Yucca Arinosa, un litrico de agua, vea Clavito de olor Canela, voy a agregarles unas tres actillas de canela Mira, venjame, venjame como esta esta yucca Mira, 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 se borró una toitita Este caldito no se puede perder, vamos a echarle un poquito de caldito Ahí está todos los sabores de la especie Ahí le estoy agregando 250 gramos de leche en pop Leche condensada casera, medio litro de leche de vaca Y si tú quieres tomarte algo más sabroso con una avena, papá La de yucca Mira como se ve esta vaina Probamos Más bacano con una avena, papá No cola